Buenas tardes compañeros amigos vengo del campo y hoy he sacado un par de ellos para campearlo y saber más o menos ha sido una mañana de agua lluvia y os voy a enseñar que acabo de llegar del campo y mira el verde que yo le he hecho a mis pájaros rábanos hojas de rábanos y llevo yo hay un hombre en medina que tiene una finquita y me guarda y me guarda todos los años en diciembre enero y febrero es cuando él me trae el verde para mis pajaritos y nada hoy os enseño los esterillos porque el otro día dije en un vídeo el reo aquí se dice el reo esto es de palma el esterillo por ahí esterillo hay mucho una mucha forma de esta es la piedra que yo le pongo a mis pájaros para el pico tierra renoza de laja esto hace ya yo que hace dos años que tiene el calabozo y las dos hasta que yo tenía de aquel entonces cuando porque claro tengo ya 70 años no os creáis que soy ningún chaval y hoy está esto que es lo mejor que he podido inventar para podar y esto sirve para hacer puestos antiguamente pues había que hacer los puestos de leña correcto con las asas la piedra y bueno me voy a referir hola me voy a referir a la forma de dar el puesto en el campo a los años de los años que llevo cazando la perdiz reclamo me ha hecho comprender muchísimas cosas y aprendí mucha mucha porque en el campo hay que mandar hay que andar con mucha amaldad porque el campo del pájaro de sierra el pájaro que es de sierra es muy astuto con lo más mínimo ese ya no ese no entra más ese como te vea en el sitio o cinta ruido ese no vuelve allí por mucho que cante tu pájaro y vea eso comprender y me ha enseñado esta modalidad que cuando voy a dar un puesto y pongo el pájaro antiguamente no sé lo que harían los antiguos pero esto que está aquí las asas esto hacía mucho ruido en el campo no se puede hacer tanto ruido si tú te pones a pegar masetazos testarazos un pájaro de sierra se planta a tres kilómetros de allí entonces lo mejor que han inventado esto no hace ruido se corta la leña se hace repuesto sin ruido porque yo cuando voy al campo es lo que he dicho antes la amaldad calladito la boca sin hablar llego al sitio y si voy con otro compañero callado eso es lo primero que digo que hay que ir callado la boca cuando llevo a mi alumno Andrés callado aquí no se habla ya hemos entrado en el campo y aquí ya no se habla vale no es ninguna tontería lo que estoy diciendo cuidado que estamos con pájaros de sierra pájaros de monte entonces cuando yo he ido a hacer puesto lo más callado posible cortando antiguamente no había más remedio porque no había monado más que las asas y había que dar testarazos pero hoy con esto nada hago el puesto callado la boca sin pisar apenas el sitio donde tú has hecho el puesto no se puede pisar ni pisotear nada alrededor del tanto y lo menos posible donde tú estás haciendo el puesto también el campero llega trae celos porque yo lo he visto venir corriendo 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 cuando he llegado a una distancia de 15 o 20 pasos se ha quedado paro mirando pichao 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 así las veces entonces yo me ha hecho comprender y ver porque he dado muchos puestos mucho más de lo que ustedes podéis pensar antiguamente había más pájaros que hoy porque hoy apenas hay pájaros pero antiguamente en los cortijos había muchos masos y había que matar los masos porque se peleaban entre ellos y no pisaban las pájaras y entonces a mí me avisaban aquí la gente de cortijos Luis vente para acá y mátame los masos y no os podéis imaginar esos muchos pájaros perder a cuenta de esas cosas de matar masos y de dar a las hembras porque me han vuelto locos los pájaros los reclamos por dejar a las hembras pero no podía no podía tirarlas masos nada más los reclamos me cesaban a perder eso me ha pasado a mí lo cuento porque me ha pasado y es así y va a venir a la memoria y digo voy ya me ha venido a la memoria lo del corte lo de las asas lo de las piedras y digo pues mira lo voy a contar y me ha venido a eso y cosa que cuento cosas que me vayan viniendo cosas que voy contando porque no quiero que se queden en el tintero cosas que pueden aprender algunos no es tontería lo que estoy diciendo así que el que quiera cogerlo y el que no nada vale venga hasta luego Lucas